seguimos nosotros aquí en el centro comercial la barraca con el propósito de poder ayudar incentivar a la gente que vende sus productos aquí no aquí en el sector del centro comercial la barraca lo único que tratamos de hacer es que se reactive no que se reactive aquí como ustedes pueden observar vestidos blusas eso es lo que la gente vende aquí no lo que la gente vende estamos aquí nosotros estamos nosotros aquí en vivo y en directo amiga usted nos puede ayudar con los costos puede llegar con costos no puede no sabe no sabe los costos bueno le cuento con esta intención es publicar esto para que la gente venga no ese es ese es el problema a veces que la gente no quiere no colabora no quiere colaborar pero bueno nosotros hacemos nuestra parte no aquí en el centro comercial la barraca en donde donde la gente a lo mejor puede venir puede venir a comprar sus productos no centro comercial la barraca el centro comercial la barraca de esmeraldas aquí hay jeans aquí hay jeans la parte de los jeans la parte de los pantalones si son los pantalones por acá y por acá hay un poco de los vestidos si los vestidos los jeans por aquí vende vende jeans a ver sin mostrar la cara solamente los costos sin mostrar la cara solamente para lanzar en los costos que cuesta a cómo son los pantalones tenemos la cámara para acá los costos de 10 de 10 ya hay económicos ya porque porque le digo porque ahorita estamos haciendo una transmisión que son los costos son muy elevados no tengo pantalones de a 13 de a 15 18 hasta 20 ya y el mejor 25 25 25 a máximo 25 no gracias gracias por control allá de marcas ya de marcas muy bien muy bien señora lo que nosotros tratamos es de por acá de alguna manera de incentivar el comercio acá y que la gente llegue hasta el centro comercial la barraca de esmeraldas con el propósito de que pueda reactivarse también la economía aquí en este sector lo dicen ellos están preparados para lo que significa este fin de año no fin de año que la gente quiere que quiere que venga mire por acá hay ropa de niños sí ropa de niños es la ropa de niños es lo que usted puede observar vestidos si mire por acá hay también hay hay vestidos esto en el centro comercial la barraca sólo que la gente a veces no quiere no quiere pronunciarse mucho no quiere hablar mucho aquí hay zonas de vestidos acá y otra vez hay los los pantalones los jeans es lo que nosotros podemos decirle podemos indicarles acá en el centro comercial la barraca a ver sin sacar tu cara el precio de los jeans cuáles son cuáles son 18 18 ese es más barato hasta 15 ya es lo mínimo entonces si se encuentra ropa barata aquí porque la gente está diciendo que estaría vendiendo muy caro ya también hay barato hay que recorrer no más es cuestión de recorrer dice bueno mire el centro comercial la barraca no lo que nosotros tratamos de que este sector de alguna manera se reactive se reactive también acá se reactive la parte económica aquí en el centro comercial la barraca en donde nosotros nos encontramos y nosotros nos encontramos aquí en el centro comercial la barraca tratando de apoyar a este sector para que la gente venga no le estamos enfocando la cara solamente queremos hablarnos de costos si nos puede hablar un poquito de costos tenemos la cámara de un lado los costos aquí y los puestos de la ropa que usted vende los interiores no estos son los interiores a qué precios son los interiores entonces si se encuentran cosas baratas en este centro comercial se hizo para la ciudadanía esmeraldeña aquí todos los locales están abiertos ok muchas gracias muchas gracias nosotros le apoyamos simplemente estamos tratando de apoyar para que se reactive la economía y para que se reactive para que se reactive la economía a ver aquí está la correa y los pantalones el costo estamos correctas de 3 dólares de 2 por 5 correctas de 1.50 ahí vemos unos muchos vemos ahí que presenten muchos de 12 de 13 de todo precio ya las gafas por acá también a todo gusto muy bien muy bien así está por acá hasta el sector de los calzados no por acá hay gente del calzado gente del calzado vamos a seguir acá por él en el centro comercial la barraca la gente que quiere venir a comprar las zapatillas el calzado y todo tal vez usted me puede hablar de costos si tenemos la cámara cada un lado no se preocupe bueno bonitos y baratos porque la gente dice no en el centro comercial están vendiendo muy caro ok gracias entonces puede venir a buscar bonito calzado bonito calzado y bonito calzado ustedes observan si esto lo hacemos simplemente con el ánimo de apoyar que se reactive el centro comercial la barraca si vengan la gente vengan y hagan sus compras acá en el centro comercial la barraca en esmeraldas